3, 2, 1, ¡go! ¡Ajía! ¡Felicidades! ¡Hop! ¡Gracias! ¡Hop! ¡Gracias! ¡Hop! ¡Hop! ¡Gracias! 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 3, 2, 1, GO! Hola, 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 hola. Ah, no, Mau. Me muteo, güey. No, el tiempo tuviste muteado porque llegaste, güey. Saludos, Moby narrando la segunda partida de estos cuartos de final de Losers en el Open Season de Training Room. Tenemos a Damien y a Dossi. Dossi abajo, un match por el marcador aquí, eh. Vemos que la primera partida, Dossi trataba de hacer el cambio de partida. Usan cambios de personaje usando Asamos el primer set, pero fue muy, muy complicado. Vemos la partida un poco más pareja. Este es el porcentaje más cómodo para Dossi. Solamente tenía que conectar un buen aéreo, el agarre, algún backer, un jab. ¡Excelente! ¡Excelente pivot grab por parte de Dossi! Anteponiéndose ante el avance de Damien, logra conectar el agarre, lo que le regala el primer stock a Dossi. Dossi tratando de incrementar la ventaja. ¡Excelente! Este porcentaje es el ideal para Bowser. Esta cantidad de furia es increíble. Su peso lo hace sobrevivir bastante, además de que esta cantidad de furia lo ayuda a conectar una muerte bastante temprana. Y vemos a Damien como la presión con ese atrás A en el aire. No deja a Dossi bajar y le quita esa gran ventaja de la furia. Damien aumentando la presión con el arriba A. Damien guardando su distancia, sabe que está en un porcentaje peligroso. Un agarre podría ser letal por parte de Dossi. Vemos como... ¡Excelente! ¿Será? ¡No! Es la plataforma que le derroba a Dossi la oportunidad de conectar la muerte. ¿Vemos si será suficiente? No lo es. Damien increíblemente ahí castigando la caída de Bowser. Pero hablábamos de la gran defensa que tiene este personaje. Le ayuda a sobrevivir a porcentajes increíbles, contragolpes bastante fuertes. ¿Sí será? Este atrás A es uno de los increíbles ataques de Fox. Teniendo un gran, gran, gran empuje.